así es chicos me acabo de sacar materia oscura la verdad este camuflaje está realmente pálido o sea no pálido está oscuro este camuflaje básicamente viene siendo igual que el dark matter que salió en black ops 3 y igual igual la misma pasada lo mismo que sucedió en black ops 3 al principio es no tiene ni color nada pero espero que lo compongan y y pues espero que realmente arreglen este camuflaje porque cuesta mucho sacarlo y no vale la pena si lo dejan así ahorita le vamos a pasar con mi clase con la que vamos a jugar ahorita el gameplay o como la que van a ver el game el gameplay a continuación aquí está es la cabal 32 bunker buster con el camuflaje de black sky así es chavos todo al 100% terminado ya no tengo que enseñarles todos mis atachos porque ya los he explicado en los próximos vídeos pero si lo quieren ver aquí se los estaré dejando para que puedan chequear qué es lo que le tengo puesto a esta cabal bueno al final del vídeo si se quedan voy a dejar una nook con este mismo con esta misma arma y en el mismo mapa nada más que no la quise traer porque se fueron todos los del equipo contrario y solamente eran tres o dos en ocasiones que estaban jugando bueno espero que que el primero le guste porque pues si les puse ganas le puse muchísimas grandes ganas y pues yo quería tener una nuclear pero no se pudo la primera pero la segunda salió así que chavos espero que el vídeo les guste y pasemos con ello ay 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 vamos a ver qué sale en este gameplay ahora sí chicos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para el canal live ahí está estamos con la cavar con el camuflaje este bello camuflaje que ni se alcanza a ver así es pueden ver black sky o materia oscura en black ops 3 uno de los mejores camuflajes la verdad aquí no se ve bien pero así estuvo en black ops 3 espero que la que la que la pulan un poco más y pues quiero sacarme una nuclear por qué no quiero quiero una nuclear por qué no 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 por ello yo 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 y ese papu me estaba apuntando re feo reculero vamos a ver si lo puedo agarrar nada de c4 no alguien me puchó voy mi control que se me dio un deseo bueno ahí está pero no no me maten como les digo voy por una nuclear por qué no decirlo así voy a 4 1 pero pues no no se da jejeje he intentado muchas muchas veces y créanme muchas veces con este camuflaje tarísimos la verdad está feo pero pues espero que las que la compongan le den una pulida hermosa y pues nos traigan un un camuflaje más o menos bueno porque pues cuesta mucho sacarlo y para esta chingadera como que no vale la pena si me entienden bueno ahí está tenemos dos ricolinas bajitas vamos a quería quería ir a boca de jarro pero pues ya no voy a poder este papu me anda buscando jajaja que te dije el papu me anda el papu me anda buscando pues otro oh oh a donde vas a donde vas se fue se me 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 fue uy uy deja ver si puedo desaparecer si me vienen a buscar voy a desaparecer creo que me quedé callado un ratito ahí pero pues ya saben los motivos y si me marcan pues voy a voy a desaparecer si me llegan a matar oh oh jajaja jajaja buena 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 yo me voy ya gasté esa y no no quiero que me vayan a matar venga venga ya agarraron allá venga vamos 10 10 10 10 10 vamos 10 como quisiera que este se se llenara rápido se escuchan pasos ahí se escuchan pasos ahí se escuchan pasos se escuchan pasos y pues ya no sé dónde esto no me gusta esto no me gusta estoy encerrado aquí donde me van a venir a buscar creo que acá hay uno se acabó que bueno ahí estaba arriba de mí mira las patitas jajajaja eso eso es jajajaja esa mamada si da risa de veras una partida de risa jajajaja 17 a 1 una captura y se están yendo y no voy a agarrar lo cual debí de haber agarrado porque estoy en nada de ese vamos a ver si no me vieron como quiera tengo la invisibilidad y si me marcan si me marcan voy a desaparecer venga 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 ocupo ocupo este ocupo ese ocupo ese ocupo ese ocupo ese ocupo buena 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 10 estamos a 10 de la nuclear no voy a quedar un poco callado tal vez pues ya saben los motivos están destruyendo están destruyendo los están destruyendo y eso no me gusta bueno me voy de ahí me voy de ahí me voy de ahí tranquilo 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 voy a voy a asegurar esta bajita buena 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 tranquilos ahí ya me vienen a buscar puedo sentirlos que me vienen a buscar ahí está estamos a 5 y ya me vienen a buscar otra vez estamos a 5 estamos a 5 iré ahí está 4 papus y vamos a tener una nuclear chulina 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 si no me matan tranquilo 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 Tranquilo, tranquilo Deja a ver si no me matan Es que estaba yo renderizando un video Y Y vamos, vamos ¡No! ¿Qué les dije? Todo lo puede Pinche video, hijo de la chingada ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de su mamá! Mira Todo por este maldito video Tenía la nuclear asegurada Como si nada, papus Solo por este pinche Ay, ay, ay Ni modos 41-3 Me mataron regacho No puedo brincar No podía brincar Ay, está 43-4 Ni modos No se pudo Por más que la busqué Ya estábamos a nada Y Me mataron Ay, ay, ay Yo quiero llorar Bueno, ni modos chavos Esto Ha sido el gameplay de hoy Una media nuclear Con camuflaje De 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 Materia oscura O Dark Sky Bueno, espero que les haya gustado el gameplay Y nos vemos para la próxima Adiós Chao, chao Bueno chicos Lo prometido es deuda Aquí le voy a dejar este nuclear Lo cual Apenas y alcancé a tirarlo al final del Del gameplay Como pudieron observar en el Gameplay pasado Me quedé a 3 o 4 bajas de la nuclear Por lo que estaba editando un video Y Y Resulta que se me Que Me apareció así de repente Y tuve que apagarlo Y me escondí Y pues ahí me mataron Bueno, espero que disfruten el gameplay Nada más les voy a poner los pedazos Porque Como les dije Fueron toda la partida así Buscándolos Y no había muchos pezones Bueno Disfruten el gameplay Y gracias por ver Adiós Y gracias por ver ¡Suscríbete al canal! Y gracias por ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!